Hola, sean bienvenidos a las novenas navideñas de Ciudad Bonita Televisión, donde comenzaremos de la mejor manera, ofreciendo esta novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, y sin nada más que decir, comenzamos con la oración para todos los días. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándonos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ello su cura y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo. Representémonos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo a un no nacido, al creador del universo hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la obediencia de este, divino niño que aunque de raza judía, y habiendo amado durante siglos a su pueblo, con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para él en esa circunstancia algo que le halagase y quisiese apresurarse, a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar oficial y auténticamente como súbdito en el momento en el que venía al mundo. ¿No es extraño que la humillación que causa tan invencible repugnancia a la criatura parezca ser la única cosa creada que tenga atractivos para el Creador? ¿No nos enseñará la humildad de Jesús a amar esa hermosa virtud? Ah, que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones, porque todo clama por este feliz acontecimiento, el mundo sumido en la oscuridad y el malestar buscando, y no encontrando el alivio de sus males, suspira por su liberador. El anhelo de José, la expectativa de María, son cosas que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla. Si es lícito emplear esta expresión adorablemente impaciente por dar a su Hijo único al mundo y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día esta santa humanidad tan bella que él mismo ha formado con tanta especial y divino esmero. En cuanto al Divino Niño, objeto de tantos anhelos, recordemos que hacia nosotros avanza lo mismo a que hacia Belén. Aspresuremos con nuestro deseo el momento de su llegada. Purificamos nuestras almas para que sean su mística morada y nuestros corazones para que sean su manis terrenal. Que nuestros actos de mortificación, desprendimiento, preparen los caminos del Señor y hagan rectos sus enteros. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo guardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, harí siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gozos al niño Jesús, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, ven, 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 oh, sapien se asuma del Dios soberano, que a infaltina alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven, ven. Oh, adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ven, 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 a nuestras almas, ven, en nuestra almas. No tardes tanto, nunca te esperanzo, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. No partes, santo lo tardes, panto Jesús, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del rey o palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas. No partes, cante nuestras espantes, ven, ven, ven. Olumbre de Oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Música Rey de las Naciones, Emanuel Peleclero, de Israel. Rey de las Naciones, Emanuel Anelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Música Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Música Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Música Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Música Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven oración al niño jesús acordaos o dulcísimo niño jesús que dijisteis a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en vos o jesús que soy la misma verdad venimos a exponeros toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a vos o niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de nuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica amén otro año que queda atrás mil momentos que recordar otro año mil sueños más he hecho realidad los problemas vienen y van y al final todo sigue igual no hay montaña que pueda más que la voluntad alzó mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor navidad feliz navidad vuelve a casa vuelve al hogar navidad 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 Gracias.